hay algo que he leído y suena a que le duele cuando habla de la oposición dice de una forma muy general el problema es que los líderes de la oposición en cualquier país a menudo son cantidades desconocidas y aquellos que prometen las mayores reformas pueden convertirse en los malos actores más corruptos y opresivos una vez en el poder y él explica que en los cuatro años muchos exiliados le dijeron que ellos tenían la fórmula para el golpe que iba a ser inmediato y suena como a que duele a que le duele lo que cuenta sí porque duele porque entiende el engaño entonces aquí hay un punto que es muy importante y creo que está simplificado una imagen una acción es un pequeño vídeo el cual creo que hemos hecho mención aquí donde no recuerdo a qué ciudad de los estados unidos está llegando el presidente trump y se baja de su avión se baja del avión y le preguntan sobre específico la pregunta no es sobre Venezuela sino le preguntan sobre Guaidó creo que a la semana a las dos semanas de que Guaidó había sido recibido en la que está hablando le preguntan sobre el personaje y Trump dice ya sin el amor sin la pasión de querer buscar una solución a Venezuela dice bueno ese es el líder de Venezuela eso es lo que ellos quisieron y es el punto imagínate la decepción el dolor imagínate el querer hacer y cómo tú puedes hacer algo si está la herramienta que te da lo peor del cuento es que esa herramienta y aún es respaldada por lo que genera la opinión más la opinión más bien pensante entonces esa estructura de opinión ese pensamiento muy pensante muy bien preparado exuánime moderado lleno de pendejada y de basura que ha embrutecido mi país con fantasías ridículas como esa caricatura sigue haciendo daño y seguirá haciendo daño mientras el país no entienda que son parte de lo mismo y que hay que dejarlo atrás entonces ese dolor que puede expresar ahí Pompeo cuando refleja sobre esos actores de la oposición esa realidad constante de la posibilidad de haber conseguido un golpe de estado y eso que ofreció el país en este momento ese bloqueo increíble porque es que es que es una cosa así de sencilla yo voy a dar yo vamos a ponernos en la idea de que de que es la administración Trump tiene todas las posibilidades es importante está consciente de lo que es el eje China Rusia Eran está consciente de lo que significa Venezuela está consciente del poderío económico está consciente que existe un hay un hay un malestar el cual puede ser capitalizado vamos a buscar cómo capitalizar el 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 ese 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 malestar qué es lo que tiene Venezuela aquí está el guiado qué haces con eso qué haces con eso qué haces con eso porque es una caricatura es un chiste ridículo y aún hoy lo pones en la descueta para candidato presidente y entonces cuando se pones a revisar la asamblea nacional vuelves a preguntar y qué haces con eso qué pulga puedo sacar de allí porque lo que vas a sacar es una pulga porque todo eso es un simplemente un cojín infectado de pulga y no hay nada que tiene entonces cuando terminas de ver esta realidad entonces cuando intervienes en Venezuela y solucionas el problema si esto es lo que está ofreciendo Venezuela entonces una de las cosas importantes a comprender también todo esto es la fantasía de la idea de la democracia y fíjate que vamos a hablar un tema que es realmente difícil porque cada vez que uno toca este tema la gente se asusta y entonces mucha gente me escribe y me dice es que tú tienes que moderar esa parte de tu mensaje para que el mensaje cale más ¿Moderar? No, no, sí, yo no puedo decirle una mentira Lo primero que hay que entender entre la gente que pide que se modere esto es los que sufren por los pendejos, señores hay pendejos, son mayoría, lo tienen aquí, ¿ok? Dos, el que crea que existe vía democrática para poner fin a esta desgracia no entiende absolutamente nada de la realidad Tres, el que crea que existe una forma de manejar el país inmediato mañana después de la extracción de la piranía sin el hecho de la imposición de un gobierno de fuerza entienda que con dictadura tampoco entiende absolutamente nada de la realidad ¿Y por qué el mundo no lo entiende? Ni lo entiende, ¿verdad? Porque de Venezuela no está saliendo de Venezuela, de Venezuela no está saliendo Lo que está saliendo es una cantidad de informaciones tan imposibles de conectar que y como no hay una vocería seria por parte de lo que debería ser la oposición venezolana Esa situación queda totalmente inconecta, es irreal y no puede ser entendida Tienes esa situación de lo que hablábamos de la crisis humanitaria más grande, pero tienes la burbuja grandota, creciendo, mandando mensajes totalmente artificiales, apoyada internacionalmente Por supuesto eso genera una desconexión, al no ver una vocería seria por parte de la oposición, caemos en una inmensa mentira Entonces por eso el mundo no entiende y todavía nos pretende seguir ahorcando con encuentros de lío constitucionales Y prefieren intentar juzgar cartas absurdas como el guiado que enfrentar la realidad de lo que está viviendo Venezuela El país tiene que empezar a decir su verdad, pero para poderla decir tiene que admitirla primero ¿Y Latinoamérica cómo se refleja esto por allá? Fíjate, se refleja de una manera muy cruel porque refleja también el gran problema de todas nuestras poblaciones Porque hay que hacerse muchas preguntas con respecto a la situación que está viviendo toda Latinoamérica Todo este gran avanzar progresista latinoamericano Este gran avanzar progresista latinoamericano tiene un eje de ejercicio, el voto Han llegado por votos Ah, hay manipulación en los sistemas electorales, hay fraudes, hay votos electrónicos, hay lo que sea Lo que pasa es que igual tienen una masa que votan por ellos lo suficiente para poder hacer cualquier otra cochinada Y entonces el latinoamericano ha venido perdiendo tanto la lógica Porque es un problema grande de lógica, de entendimiento con respecto a la realidad Se ha idiotizado a un nivel tan increíble, se ha infantilizado a un nivel tan impresionante Que ha llevado al poder de sus países, a través del voto, a personajes como un guerrillero criminal Como Petro, a algo, algo, una cosa como Boris Ah, por favor, AMLO Andrés Manuel López Obrador es presidente de México Y tenemos a un criminal como Lula, padre fundador del Foro de San Pablo, de vuelta en el poder Por supuesto Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en Latinoamérica? ¿Qué es lo que está pensando el latinoamericano? ¿Qué quedó del reflejo de la increíble estupidez y irresponsabilidad que es un país cuando llevó a Chávez al gobierno? Entonces, en Latinoamérica lo que se está encontrando es un pozo profundo que el ciudadano común preparó Fue el que lo acabó, hizo todo su espacio para sepultarse Y ese pozo es perfecto, es cuadradito, tiene las dimensiones perfectas, está muy bien, muy bien hecho Gracias a que la élite de cada uno de nuestros países fue quien dirigió esa operación Son tan increíblemente irresponsables que en ningún momento le dijeron al país de manera seria Nosotros no podemos seguir cultivando el error Nosotros tenemos que sembrar país No sembrar incoherencias porque lo que vas a tener es irresponsabilidad que lo que ha vivido Venezuela Sino hacer país En el caso de Venezuela, cuando uno se encuentra con mensajes que para muchos venezolanos de hoy Que está intentando buscar por fin alternativas a lo que está viendo y a lo que está viviendo Encuentra nombres como Carlos Maquero, como Reggie Tolina, como Arturo Buzlar Y las visiones del país de estos hombres por Venezuela Y ese hecho, ese llamado constante a la responsabilidad, ese llamado constante a la expertad Ese llamado constante a entender que clase de país increíble es este Esos llamados, esos momentos fueron banalizados y fueron minimizados con el grito demagógico y populista Que siempre lleva la bandera socialista Y aún hoy, el venezolano no termina de comprender que lo que estamos viviendo es consecuencia de no haberlo escuchado en el mensaje correcto Pero quedarse siempre sumergido en la mentira, en la fantasía, en el grito pobre, en el grito valurgo En lo infantil, en lo demagógico Y eso está igual en Latinoamérica Porque yo estoy seguro que en cada uno de nuestros países, voces similares a estos tres hombres que te nombré Han sonado, y han sonado fuerte Y en algún momento pudieron haber capitalizado a la población Pero el resto de la élite decidió que no Que era mejor darle el megáfono a el populismo y a la demagogia Que no era bueno que las cosas se salieran de su control Y al final simplemente le entregaron el control a quien busca la destrucción ¿Por qué? Porque pensar en país implica responsabilidad Querer elevar al ciudadano para que se haga responsable de su libertad Implica el primer concepto que es fundamental Amar a tu país Y en nuestras élites no estamos encontrando eso En las élites de nuestros países no estamos encontrando conexión con su tierra No estamos encontrando esa idea de Más allá de crecer De sentir orgullo por su país Un orgullo real No chauvinismo, no nacionalismo barato Sino amor patrio real No está reflejado en la gran mayoría de nuestra gente Y han contribuido a que las voces de cada uno de nuestros países Que van levantando eso No solo como vía natural para la recuperación y el desarrollo de nuestro país Sino como manera de vivir la relación del ciudadano con su país Que eso sea oculto, que eso sea banalizado Y que el grito de la demagogia sea el que siga ganando Entonces, ¿qué estamos encontrando en Latinoamérica en general? Un reflejo de lo que es Venezuela hoy ¿Cómo llegó Venezuela a eso? Porque también se reflejó en lo que ya venía mal Hace mucho tiempo, yo recuerdo poco antes de la llegada de Chávez Este, había un coronel retirado que estaba en campaña Oye, tengo un lapso, si no me acuerdo ahorita Si era Paraguay o Uruguay Como también los dos tenían el partido colorado Ahorita no recuerdo el nombre de este hombre Perdón Y yo veía a la gente volcada detrás de él Volcada y volcada y volcada Y yo oía al tipo y yo decía Dios, mi pobre país Si ese país le hace caso a este señor es desastre Menos mal que mi país no sufre de eso Mira Y aquí estamos Entonces, ese país se salvó por un momento de aquel personaje Tengo un lapso tanto con el partido Con el nombre de ese señor y del país Pero el asunto es que esa es una realidad Que era constante en Latinoamérica Solo que esa fotografía Hizo a mí pensarlo Poco antes de que elevaran a Chávez En eso Menos mal que mi país no sufre de eso ¿Sí? Porque ese adorar lo que está mal Ese adorar lo que está podrido Ese no identificar lo que es correcto Es que cuando las voces de lo correcto Simplemente son minimizadas por el país Son cosas que realmente asustan En estos días estaba viendo Una nota Fíjate Para ponerlo en perspectiva Nosotros tuvimos en el país Un personaje de vanguardia Un intelectual poderoso Una visión de pensamiento político Pensamiento de nación Con la que hay gente que tiene sus problemas Pero la realidad es que Cuando tú lo quieres poner en una balanza Los puntos positivos son simplemente extraordinarios Y si él hubiese llegado al gobierno Hubiese sido una cosa Simplemente Venezuela sería otra Que es el caso del doctor Arturo Bustatieto Arturo Bustatieto Fue candidato presidencial En las segundas elecciones Después de la salida En esas segundas elecciones Acción Democrática buscaba permanecer en el poder Con otro candidato Ya Rómulo no se había lanzado a la reelección Rómulo no se lanzaba a la reelección Y él no buscaron Cómo hacer un cambio en la constitución Para poderlo lanzar Y no decidieron Vamos a lanzar a Raúl Leone Y Acción Democrática pone a Raúl Leone Los comunistas Un grupo de comunistas Lanzaron a la raza Eso es importante Que para mí lo entiendan Aquel que era el presidente de la junta Militar posterior a Pérez Jiménez Tiene candidato a los comunistas El Copay lanzó a Caldera Como era habitual Bueno, el asunto es Que traigo esto Para poder demostrar Hacia dónde están mirando las élites Y la comunicación con la sociedad Y cuando hay un pensamiento Que puede cambiar las cosas El principal periódico De aquel entonces El Nacional Hizo una semblanza Y un espacio Para cada uno de los candidatos Donde le ponían Su programa de gobierno Y entonces Tanto Leone Como Wolfgang Como Caldera Recibieron una página y media Para poder publicar Su programa de gobierno En cada una de las cosas Arturo Lepiati Recibió un cuartico de páginas El único que tenía Un mensaje de verdad El único que tenía Experiencia real de gobierno Un hombre que ya había sido Ministro de Educación Cuando el gobierno De Medina Que ya había atestado Otros cargos Que ya había sido Representante de Venezuela Ante la sociedad En las naciones Y representante de Venezuela En Francia Un hombre que ya Tenía una obra escrita Extraordinaria Y la gran mayoría De ella basada En la idea De Venezuela De la Venezuela posible Entonces El reconcomio Del resto De las élites Venezolanas Fue más grande Y decidieron Volcarse a favor De populismo Decidieron volcarse A reforzar La estructura socialista Por eso es que Es muy importante Entender que Nuestro asunto Va mucho más allá De esos cuatro o cinco Líderes políticos Que señala la gente Constantemente Como el problema De la oposición Es toda una matriz De pensamiento Que está allí Por parte De toda una estructura De país Que hay que sacarla Del pensamiento Político De la nación Que hay una estructura De país Que es empresarial Que es comunicacional Que es cultural Que ha hecho daño Y hará daño Porque su entendimiento De la política Es increíblemente mezquino Y lo único que trae eso Es el reforzar Un aparato socialista Lo único que trae eso